El cardenal Cañizares presidió en Palacio Arzobispal el acto de constitución oficial del Consejo Diocesano de Laicos. El arzobispo invitó a sus integrantes a llevar a cabo la evangelización y les recordó su papel fundamental para transformar el mundo y hacer una humanidad nueva. El cardenal también hizo un llamamiento a los laicos a través de los distintos movimientos pero también individualmente y como parte básica y activa de la iglesia a presentar sus posiciones, preocupaciones e intereses para ser escuchados. El Consejo Diocesano de Laicos que lleva funcionando unos meses es una iniciativa del propio cardenal Cañizares y lo conforman laicos de distintas realidades personales y eclesiales unidos para promover el laicado tanto dentro de la iglesia como en las realidades temporales y animar desde los valores y principios del evangelio. El Consejo Diocesano de Laicos es un órgano colegiado que surgió como consecuencia del Plan Diocesano de Pastoral. Está incluido en la delegación de Apostolado Seglar junto con el Foro de Laicos y la Casa del Seglar, el fomentar el laicado tanto asociado como individual y que el Consejo sea un cauce de diálogo entre los laicos y el Ministerio Pastoral. En la actualidad el Consejo Diocesano de Laicos está preparando su participación en el Congreso Nacional sobre el Laicado que se celebrará en 2019, así como unos ejercicios espirituales para laicos que se celebrarán en diciembre.